Mediante un impresionante operativo, elementos del Grupo de Seguridad Privada Tigre, Policía Municipal y Ministerial detuvieron en la Colonia Ventura Puente de Morelia a dos presuntos delincuentes que minutos antes habían asaltado al personal de una estética ubicada en la Colonia Nueva Chapultepec. Poco antes de las 14 horas, tres sujetos ingresaron a la estética bella ubicada en la calle Aristó Mercado de la Colonia Nueva Chapultepec y tras amagar a los empleados con armas de fuego se llevaron dinero en efectivo, equipo y material de belleza, celulares y varios artículos más. Luego de cometer el atraco, los presuntos delincuentes se dieron a la fuga en un auto compacto de la marca Matiz con colores oficiales de taxi pero sin placas. El dueño de la estética solicitó el apoyo del Grupo de Seguridad Privada Tigre, cuyos elementos a bordo de bicicletas y motos comenzaron a seguir al taxi por varias calles y cuando casi lo alcanzaban, los delincuentes se bajaron de la unidad y se metieron a la casa marcada con el número 1035 de la calle Vasco de Quiroga en la Colonia Ventura Puente. ¡Mi niño! ¡Mi niño! Debido a que los integrantes de este grupo no usan armas de fuego, solicitaron el apoyo de la Policía Municipal y Ministerial quienes llegaron a este lugar y montaron un fuerte operativo por azoteas para evitar que se dieran a la fuga. En el interior de la vivienda fueron localizados dos de los tres presuntos delincuentes quienes eran en su poder una mochila con el botín y dos armas de fuego, una de ellas de plástico y la otra tipo escuadra. Los dos detenidos fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia del Estado donde se les determinará su situación jurídica ya que al parecer están involucrados en varios asaltos registrados en diversas zonas de Morelia. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.